Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Realidad Visual. En el video del día de hoy les hablaré sobre la película Vacation. Esta película es del año 2015, fue dirigida por John Francis Daly y Jonathan Goldstein. Sí, creo que así se dice. Esta película tiene una duración de 99 minutos, fue realizada en los Estados Unidos y su género es aventura y comedia. Bueno, para comenzar, la trama de esta película se ha visto en muchas otras películas de humor de género familiar, ¿no? Por ejemplo, en The Millers, no sé si ustedes la han visto, esta es del año 2013, 2014, no recuerdo bien. Tiene una trama muy similar, pero lo que diferencia esta película de otras películas de este tipo, es que todas sus situaciones tienen un doble sentido y está clasificada para mayores de 18 años. Entonces, pues, a pesar de que tiene un tinte de película familiar, pues en realidad no lo es. Díganme, ¿quiénes de ustedes no han tenido unas vacaciones familiares? ¿O un viaje de fin de semana con la familia? Creo que todos lo hemos tenido, ¿no? Y siempre salen anécdotas y cosas que contar, ¿no? Algunas pueden ser agradables, otras desagradables. Esta película nos hace que nos adentremos y nos guste porque muchas de las situaciones que se presentan allí han sucedido o pueden suceder en la vida real, ¿no? Entonces, esto es lo que hace interesante esta película, hace que nos atrape, porque, pues, las situaciones que presenta pueden suceder o han sucedido, algunos nos han sucedido en unas situaciones de estas. Entonces, eso es lo interesante de la película. La película, además de esto, muestra los valores familiares, ¿no? A pesar de ser una película para mayores de 18, muestra que la unión de la familia siempre es lo más importante. Y toda esa cuestión, el estar con los hermanos, el estar con los papás, es lo más importante que debemos tener, la unión familiar. Aunque, pues, las situaciones que presentan no creo que se presenten en un viaje familiar, ¿no? Entonces, pues, ahí va el doble sentido de la película y toda la cuestión que va para los adultos y, pues, cuando vean la película, pues, me van a entender de qué es lo que hago. La estética y la fotografía que muestran en la película es muy, muy buena en realidad. No es como esas películas de humor que solo se encargan en mostrar la parte chistosa de la película, ¿no? Y se olvidan de cosas fundamentales como la imagen que nos van a dar, ¿no? Los ángulos de cámara que nos pueden brindar y esta película tiene todo esto, ¿no? No descuidan para nada la estética ni la imagen de la película. Además de que los paisajes que muestran son muy, muy hermosos, estos hacen que se lleve la película, ¿no? Desde que comienza la película empieza muy bien y esta nunca decae en ningún momento. En ningún momento se torna o aburrida o monótona, sino que simplemente va avanzando y cada vez se va haciendo como más amena la película, ¿no? En ningún momento tú te vas a aburrir y siempre te va a mantener a la expectativa de qué más le puede suceder, ¿no? En un viaje de estos. Para finalizar a esta película le doy cuatro estrellas. Pues ya escucharon lo que dije, ¿no? Y la verdad me encantó esta película. También le doy cuatro estrellas, ¿por qué? Porque es una película diferente del género de humor que ya hemos visto últimamente, ¿no? Últimamente no hayan sacado películas de humor cuando dijera, wow, es muy buena. Pero esta, de verdad, es excelente. Es de esas películas que no solo la van a querer ver una vez, sino que muchas veces y se los juro que no se van a aburrir de verla. Y pues además de esto, pues la recomiendo. Es excelente película y pues tienen que verla. Pues no se la recomiendo mucho como que la vean con sus papás, ¿no? A no ser que tengan mucha confianza porque hay momentos de verdad que son muy bochornosos. Pero pues sí, para verla un fin de semana, un día con sus amigos o con su pareja, de verdad, van a pasar un rato agradable. Y eso fue todo por el video del día de hoy. Si te gustó, dale like al video, agrégalo a tus favoritos, compártelo en tus redes sociales. Allí abajo están todas mis redes sociales para que me mencionen cuando compartan el video. No me voy sin antes despedirme y desearles una feliz semana. Y recuerden que esto es una visión joya, esto fue Realidad Visual. Chao. Chao.